Luego repasaremos un poquito lo que pasó en ese partido. Antes vamos a disfrutar de los recuerdos de aquellos toreros de Movistar Estudiantes que llevaron a este equipo de patio de colegio a Estambul, Chimpun. La historia del baloncesto no tiene la obligación y no suele tener la costumbre de agasajar a aquellos que le han rendido pleitesía. Suelen ganar los grandes, los poderosos, los que tienen los medios para aplacar los miedos. A los demás les queda disfrutar de pequeñas batallas que no ganan guerras, pero hinchan el pecho y fabrican leyendas. Pero siempre, siempre, siempre hay excepciones que confirman la regla y en plena primavera del 92 a la historia no le queda un hueco donde esconderse de los estudiantes. Para la inmensa mayoría fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla, de la enésima crisis económica y de la puñetera Guerra de los Balcanes. Pero en un rincón de un rincón de una calle pija de Madrid fue el año en el que ganar, fue la bomba. Las Olimpiadas, Sevilla, etcétera, yo casi ni me acuerdo de eso. Si hablas del 92, lo primero que se me viene a la cabeza es el estudiante. Como el mejor año de baloncesto de mi vida. Pero en Granada, cuando ganamos el título, yo sí que me puse a llorar. No sé, tienes una satisfacción. Yo nunca pensé que alguien pudiera sentirse tan poderoso por la calle. Estas son memorias en el jardín de la sala que nunca olvidarás. Estábamos llorando de felicidad porque era algo que era inimaginable. Y recuerdo que Ricky Wieslock, cuando ganamos la Copa, sale del autocar y dice esa frase que es Demencia, mañana fiesta, ¿no? Demencia, 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 la madre de la fiesta. Cinco segundos para el final. ¿Quién? Balón fuera. Balón para estudiantes. Balón. Balón para estudiantes. Orega, fíjense. Ha resbalado Yamsi. Increíble, la fortuna de los campeones. Creo recordar que en ese partido en Madrid llovía muchísimo. He metido a todas. O sea, que la habría metido. Y perdíamos yo creo que por uno. Palacio de los Deportes, el antiguo Palacio de los Deportes, cuando llovían dos gotas ya era un colador. Y que no solía hacer mucho. Los que no la meten se tenían que tirar mucho al suelo. Era un partido que sabías que iba a haber mucho curro. Todo el mundo sabe que ha habido 100.000 jugadas. Nacho dice que gracias a mí. Porque Chus, el limpia cancha, se había olvidado de limpiar la cancha en el anterior tempo muerto. La menor bonita y la menos ganada es la de manchar de sudor la pista. Yo digo que es un 99% de azar y un 1% de rebeldía. Y nos fuimos a Estambul, chin, pun. Y nos vamos a Estambul, chin, pun. A Estambul, chin, pun. Eso fue fantástico. Esa sensación, yo creo que hay mucha gente que no la ha vivido nunca. La sensación de ir por la calle sintiéndote grande. Madre mía, qué bonitos recuerdos. Qué bien nos los han contado ahí John Pinone y Pedro Rodríguez. Y ese señor que no pasó la mopa más importante en la historia del baloncesto de Movistar Estudiantes. Es una auténtica fiesta la que se vivió recordando a aquel equipo que ya está con letras de oro en la historia del baloncesto español. Gracias a todos.